Bueno, vamos a empezar a ver la segunda parte de eventos de Javascript, ¿vale? El primer día, con un ejercicio sencillo, estuvimos viendo, bueno, pues, cómo, perdón, qué parámetros podían llegar a la función manejadora, que eran event y que era el elemento, que, como comentamos en su momento, son omitibles para las funciones manejadoras porque event está dentro del entorno global y porque element, si no lo pones como argumento, es que this ya es la dirección del elemento. ¿Y eso por qué? Porque cuando te ponen la función manejadora es que alguien te está poniendo un método a ti. Es un método que no es tuyo, sino que te lo han puesto a ti. ¿Y qué ocurre? Que es un método tuyo, el del elemento, que ante este estímulo el navegador detectará que el usuario ha probado el estímulo en tu elemento y te lanzará esa función manejadora. Entonces, eres tú, eres this. Entonces, lo puedes omitir. ¿Vale? Y vimos que se podían hacer estáticamente y vimos que se podían hacer dinámicamente. ¿De acuerdo? O dinámicamente, perdón, estáticamente era desde el código con la propiedad on y el tipo de evento y luego la función que la llamabas con el evento o lo podías omitir. O con el evento y con this, pero también lo puedes omitir. Y por otro lado, también vimos dinámicamente con add even listener. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos el tipo del evento sin el on y la función manejadora, pero no la llamada. Abajo es código javascript. Es código javascript. Abajo, en el HTML, quiero decir, es código javascript en el que escribes cómo se tiene que llamar cuando... ¿Vale? Igual que aquí, retur, es código javascript. Bien, ¿qué se interpretará? En el momento en el que se produzca eso, se interpretará esa cadena. ¿Vale? Entonces, son llamadas. Mientras que aquí, en el event listener, yo no estoy suministrando una llamada. Lo que estoy suministrando es un objeto, función, que manejaré cuando me llame el navegador, cuando te este tal, tal. Muy bien. Vale, pero por aquí no se habló ni una sola palabra de cuántos eventos provoca un pinchazo. Porque, a priori, pudiera parecer, pudiera parecer, bueno, pues un pinchazo, un evento. Pero no. Tampoco podemos decir que haya varios eventos. Tampoco. No, no. Pero entonces, ¿qué hay? ¿Uno o varios? Hay uno. Hay uno. Lo que ocurre es que esa expresión, que voy a corregir en la documentación, es nefasta. Hay un único evento. Lo que ocurre es que a ese evento se le comunica a muchos elementos implicados. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy en esta página y pincho, por ejemplo, este recuadro naranja, he pinchado este recuadro naranja, el de nivel 4, derecha. Pero si pincho aquí, también es cierto que he pinchado dentro de la caja nivel 3, izquierda. Y también, si pincho aquí, es cierto que he pinchado dentro de la caja nivel 2, derecha. Y también es cierto que si he pinchado aquí, he pinchado dentro de la caja nivel 1, izquierda. Y también es cierto que si he pinchado aquí, he pinchado en el body. Si todas estas cajas, incluso el body, Dips en particular, tienen puesta una función manejadora, entonces el navegador lo que va a hacer es recorrer de alguna manera, que ahora hablaremos, de alguna manera, la rama de ancestros desde el elemento más interno al que se ha clicado en este caso, en este ejemplo, desde el que se ha producido ese tipo de evento. Desde el más interno hasta el más externo, el body, de toda esa rama, se va a propagar el evento. ¿Pero en qué dirección? Bien, por defecto va a ser del más interno al más externo. Y a eso se le llama burbujeo. Bubbling es, o sea, bubbling, o no sé cómo se dice, bubbling en inglés, burbuja. Ya, pero es que alguien dijo, oye, que yo a veces necesito, por lo que voy a hacer, en el contexto que sea, necesito ir resolviendo las funciones manejadoras en el orden inverso. Entonces, a eso le llaman goteo. Tric, tric, en inglés. Goteo. De arriba a abajo. Nivel 1, nivel 2, en este caso. Bueno, pues eso es lo que vamos a aprender a gestionar. Vale, eso lo vamos a ver con un ejemplito, ya he visto el burbujeo, el goteo. Ah, y por cierto, se puede detener la propagación. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto, como digo, el a priori es burbujeo. Tanto en estática, que es el único que permite, si yo hago una asignación de función manejadora sobre un tipo de, una propiedad o un tipo de evento de un elemento, si yo lo hago estáticamente en el HTML o un tipo de evento y le pongo la función, perdón, con la llamada a la función, entonces no hay más que tío. La única política es burbujeo, de dentro hacia afuera, burbujeo, bubbling. Mientras que, dinámicamente, yo tengo la posibilidad de establecer una política de burbujeo, por defecto, como aprendimos el día anterior, con únicamente dos argumentos, que era el tipo, si no, el tipo, y el objeto función, sin llamada, el objeto función que me llevarán con el elemento que... Pero hay posibilidad de un tercer argumento, y ese tercer argumento es que cuando lo especificas y le pones true, que por defecto es false, por eso no ponerlo es como no establecer, pues cuando pones true, entonces es goteo y entonces se invierte. Y por otro lado, tengamos en cuenta que hay un método para cualquier evento del mundo, que es stop propagation. Y esa propagación que estamos hablando de dentro a fuera o de fuera a dentro, esa, en el momento en que alguien lanza un mensaje stop propagation, normalmente alguien de los manejadores intermedios, pues entonces ahí ya no se le vuelve a llamar a la función manejadora de ese tipo de evento, con ese evento, a ningún otro que estuviera en la rama de los ancestros. Se detiene. Vale, entonces, para comprobar todo esto, te he puesto aquí el código JavaScript, pero vamos a verlo en el código entero. Bueno, estos son reglas de estilo para los CSS, para poder conseguir esta apariencia, con distintos colores unos dentro de otros. Bien, son distintos dips, son muchos dips. El nivel 1 le meto al 100% y le pongo un color, pero los dips que están dentro de un dip, ya les doy solo el 45 para que me capan 2, y con un par de márgenes. Y me dejo un tanto, un 1% por ahí. Y luego a cada uno de los niveles le pongo distintos colores. Entonces, ¿qué tenemos? Cuatro niveles, cosas generales. Vale, el HTML, bueno, pues como se ve, es un dip, nivel 1 izquierda, que contiene un nivel 2 izquierda y contiene un nivel 2 derecha. El nivel 2 izquierda y el derecha también, ya no lo voy a seguir, a su vez tiene el nivel 3 izquierda, nivel 3 derecha. Y cada uno de estos dos, que lo hago aquí, nivel 4 izquierda, nivel 4 derecha. Cada uno de estos dips tiene clases correspondientes a su nivel y a si está a la izquierda o a la derecha. Todos los dips, todos los dips tienen un título de tipo grande 1 con el nivel y un título de tipo 2, más o menos pequeño, con si está a la izquierda o a la derecha. Y lo he puesto esto dos veces, ¿de acuerdo? Para que hagáis más juegos. Luego podéis enredar con esto. Vale, muy bien, pues con esta estructura arbórea y jerárquica, vamos a empezar a darle pinchacitos y vamos a empezar a ver cómo, en qué orden se gestionan las funciones manejadoras. Primero vamos a engancharlas. Vale, entonces, ¿cómo hemos enganchado? Estáticamente hemos enganchado con esta función, alerta, he puesto para mensajes por consola. Ahora, alerta, una burbuja desde HTML. Todos los dips, todos los dips, todos los dips, el body no, todos los dips tienen una burbuja estáticamente. ¿Vale? Un burbujeo estático. Muy bien, vale. Ahora, por otro lado, el elemento body tiene la función manejadora onload. Al principio, tras haber cargado la página HTML, en la que ya he metido unas cuantas funciones manejadoras, pero ahora en el onload voy a establecer, en el onload voy a establecer, para todos los dips, para todos los dips, voy a establecer dinámicamente dos funciones manejadoras nuevas. También para el tipo de evento click. Así que se van a añadir. Cada elemento va a tener tres funciones manejadoras. Una de burbuja estáticamente, una de burbuja dinámicamente, aquí la ves, y otra de burbuja, perdón, de goteo, pero dinámicamente. Y por eso le he puesto true, el tercer argumento. Vale, o sea que todos los dips que hay aquí tienen tres manejadores. Uno de goteo y dos de burbuja. Si está establecido el goteo, va primero de goteo, click, click, click. Y luego las burbujas. Plop, 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 ¿vale? Pero como yo he establecido uno de goteo y dos de burbuja por cada elemento, esto va a hacer, bueno, vamos a ir probándolo, ¿vale? Si yo hago un click en el nivel uno, entonces... Ay, no, no, que no acabo de contar el código, perdón. Estas funciones manejadoras, todas ellas, lo único que hacen es poner su titulito para que veas si es una burbuja estática, una burbuja dinámica o una gota dinámica, que es la única forma que puede ser. Y luego he puesto más código que comentaré cuando descomente estas líneas para parar la propagación. Ahora mismo todas estas funciones lo único que hacen es sacar el que la conforma, el mensajito diferente, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Y en el mensajito todas llaman a getMessage. GetMessage, bueno, getMessage ahora mismo está únicamente para poder crear una cadena que me va a informar de cuál es la clase del elemento, y así veo nivel 2 derecha, nivel 3 izquierda, ¿vale? Y le he puesto con un contador. ¿Pero qué contador? Un contador del evento. ¿El evento tiene contador? No, el evento no tiene contador, pero el evento es un objeto de JavaScript. Y como objeto de JavaScript que es, o sea, como objeto de JavaScript que es, le puedo meter las propiedades que me dé la gana cuando me dé la gana. Entonces, el primer tío al que le pedimos el mensaje que vamos a sacar, le digo, oye, evento, ¿tienes algo así como llamado contador? Y si está indefinido, no. Pues yo te lo pongo, cero. Y tanto el primero, que encuentra esta situación, como el resto, pasan a incrementar. Por tanto, estoy usando el mismísimo evento como si fuera una variable global de toda la cadena de propagación. Y esto a veces se usa para que uno, pues como con las excepciones, ¿vale? Para que uno interno resuelva lo que pueda, deja información, y eso está al alcance del siguiente. Vale, pero es la prueba de que es el mismo objeto. Muy bien, pues entonces ya sabemos que todo DIP, el 1, los 2, 2, los 4, 3, todos tienen un evento. Cuando le dan un clic, cuando le dan un clic, tienen un goteo y dos burbujas, una estática y una dinámica. Le he puesto dos para que lo veas. Y además así se distinguen las gotas de los dos. Vale, pues entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando me vengo aquí, yo le pincho al nivel 1, y entonces me sale una gota de nivel 1 izquierda. ¿Por qué nivel 1 izquierda? Porque es que aquí hay otro nivel 1, ¿vale? Tengo una gota en el nivel 1 izquierda, con valor 1, cuenta 1. Esto está en el evento. Y luego una burbuja estática, sale primero, y luego la burbuja dinámica. Gota y dos burbujas. Vale, muy bien. Ahora voy a pinchar en este de aquí, en un nivel 2. Si pincho en un nivel 2, primero va el goteo, triclin, triclin, y fíjate, con nivel 1 izquierda, nivel 2 izquierda, y con ya valores 1 y 2, porque están compartiendo el contador en el mismo momento, y luego salen, después de dos gotas, salen burbujas del nivel 2, y burbuja del nivel 2, y luego ya la burbuja del nivel 1, y la burbuja del nivel 1. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Ahora, si pincho nivel 3, entonces tengo goteo de nivel 1, goteo de nivel 2, goteo de nivel 3, burbuja de nivel 3, dos burbujas de nivel 3, dos burbujas de nivel 2, dos burbujas de nivel 1. Y si pincho ya el último, si pincho este de aquí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea, pues me sale gota 1, gota 2, gota 3, gota 4, con contadores compartidos, que se va incrementando, y ahora burbuja del más interno, estática del 4, dinámica del 4, burbuja estática del 3, dinámica del 3, lo mismo con el 2 y con el 1. ¿Vale? Muy bien. Vale. Muy bien. Ahora vamos a comprobar cómo funciona esto exactamente igual en otro navegador. No. Ya sabéis que no, que esto es muy divertido. Entonces, en otro navegador, si yo evalúo esto de aquí, y me voy a este de aquí, que hemos dado alternos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, bien, observo que aquí, así, triclin, 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 bueno, pues de verdad que a veces, pues en alguna ocasión he visto un compartimento diferente. Y lo tienen documentado. En alguna ocasión, en alguna ocasión, creo que es el Internet Explorer, y no te sé decir ahora mismo cómo, entre que se propaga el goteo y se empieza a propagar el burbujeo en Microsoft Explorer para el último elemento, la gota del último elemento, del más interno, estaría después de la primera burbuja del más interno. Entonces, los navegadores, como ya hemos hablado en la asignatura, se comportan cada uno de una manera. Entonces, esto es un ejercicio de traza enredoso, pero normalmente tú lo que vas a hacer es tratar un par de eventos en todos los ancestros, pero no te vas a liar con políticas que comparten información, pero bueno, ahí tendrías un esquema como para poder trabajar con ello. Ahora vamos a ver la parada de propagación, porque esto, como ves, está recorriendo todo la rama de los ancestros, desde el interior hasta el body y el cuerpo. Vale, muy bien. ¿Cómo paramos eso? Nos vamos al código, aumentamos esto de aquí, y en vez de meter dos funciones que lo que hacen es simplemente sacar un mensajito por consola, lo que vamos a hacer es, quitando la propagación, vamos a añadir dos funciones que además de hacer el mensajito, después de haber sacado el mensajito, lo que van a hacer es caprichosamente, pero vamos por el goteo. Si está goteando, cuando llega a un nivel 3 izquierda, acordaros, nivel 3, nivel 3, no ni el 1, ni el 2, ni el 3, 3 izquierda, abajo izquierda, entonces el goteo cesará. Y en cambio, por otro lado, la otra función que he previsto, saca el mismo mensajito, pero si el elemento es de clase nivel 2 derecha, nivel 2 derecha, nivel 1, nivel 4, nivel 2 derecha, vale, 3 izquierda, 2 derecha, entonces, cuando se cumple eso, lo que hacemos es sacar un mensajito de burbujeo para que se vea, y conseguimos parar la propagación con Stop Propagation sobre el evento que me habían pasado por argumento, que podría haber sido globalmente. Vale, pues vamos a ver que de esta manera se comporta como estamos hablando. Y entonces, pues nada, recargo, y si doy a este elemento, este elemento, ¿qué ocurre? Nivel 1 no bloquea, pero nivel 2 derecha, ese sí bloqueaba, nivel 2 derecha, nivel 3 izquierda, nivel 2 derecha, nivel 3 izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo le doy, vale, pues gotea el 1, gotea el 2, derecha, y gotea el 3 izquierda, perdón. Se ha parado porque lo ha bloqueado el nivel 3 izquierda, no el nivel 2 derecha. El que estaba bloqueado el 2 es vale. Es 2 derecha de burbujeo, de burbujeo, solo de burbujeo, mientras que ahora estoy parando por nivel 3 izquierda de goteo. Entonces, como se ejecutan antes los goteos, entonces lo que ocurre es que el nivel 2 derecha de burbujeo vendría después del goteo del nivel 3 izquierda. Por eso se ha parado de esta manera. ¿De acuerdo? Vale. Ahí lo para. Pero a lo mejor este otro no para nada. ¿Por qué? Bueno, pues no para nada porque no se ha encontrado en el camino ningún nivel... No me acuerdo. Nivel 3 izquierda de goteo ni nivel 2 derecha de burbujeo. No, porque se ha encontrado nivel 2 izquierda, y se ha encontrado un nivel derecha. Entonces, no está parando y no hay un parado de goteo. Pero fíjate el comportamiento. Lo que te comentaba antes. Esto ocurre a veces. Y le vuelvo a dar... Es que no recuerdo exactamente a cuál le he dado. Nivel 4 izquierda. Nivel 4 izquierda. Nivel 4 izquierda. Sí, a esto. Vale, pues le doy otra vez. Y si... Mira, a la primera. Y si le doy otra vez... Y si le doy otra vez... Y si le doy otra vez... Me lo cambio. Así que... Ya sabemos. El mundo de Javascript. El santo capricho y falta de estándares. Esto es bastante lioso. Estamos sufriendo las consecuencias de una guerra comercial que había comenzado hace muchos años y que ahora está como más calmada. Pero seguimos con que esto me lo llevo ahora al Internet Explorer y se comporta como quise enseñarte antes justamente esto. Lo de la cadena. ¿Vale? Bien. Bueno, pues revisa el código y trázalo para que veas que se comporta exactamente como tú piensas. Y de esa manera tienes asimilado lo que es la propagación de eventos de goteo y de burbujeo y la parada de la propagación. Ahora, lo último que nos queda sería ver un pequeñísimo ejercicio que mezcla las dos cosas. Mezcla un poquito el tema de que un evento, el mismo evento, va a ser propagado a varios elementos de la rama del ancestro y también combinado con lo que vimos en el primer ejercicio en el que cancelábamos el comportamiento del submit. No sé si recordáis que si tenían la misma URL sí que hacía el action y atacaba al servidor pero si tenían distintas URLs en el ejercicio del vídeo anterior entonces lo que hacía era el action, pues no le pongo nada y return false y de esa manera yo estaba cancelando. Vamos a ver otra forma de cancelar. Combinado también con lo de las dos, con varios manejadores del mismo evento. En particular, este ejercicio es para ver la alternativa y en vez de devolver un return false es que se puede escribir como un mensaje prevent default contra el propio evento. Vamos a ver este código. El ejercicio en particular consistiría en lo siguiente. Yo tengo aquí un formulario con dos entradas. He puesto dos entradas para hacerlo uno con el return false y que lo compares con el prevent default. El prevenir el comportamiento por defecto. El ejercicio consiste en que cuando yo escribo en estos inputs yo no quiero que se escriban ciertas cosas. Yo lo que he hecho es filtrar lo que no sean dígitos. Hombre, por eso lo podría haber hecho en HTML. Ya, pero por no complicar la función de filtrado, que es una expresión regular muy sencilla, de 0 a 9, bueno, pues he usado eso. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que si escribo ciertas teclas, en este caso de 0 a 9, pero podrían haber sido caprichosas o configuradas en el arranque del load o lo que sea, bueno, si quiero filtrar ciertas letras, bueno, pues la cuestión es que cuando la escriba, pues entonces es que ni saldrá por pantalla. Elimino el comportamiento por defecto y no se acumulará como parte del valor de ese input, del elemento input del HTML. Entonces escribo un 1, va bien, pero si escribo un A, pues no va. Tú dices, pero yo no sé si he escrito un A. Ya, estamos online, pero tú te fías de mí. 2, S, 3, D, 4, F. Si ahora me cambio de input y sigo escribiendo alternativamente la lista de los números y la lista de la fila de las A. Si sigo 5, si no me equivoco, G, 6, H, 7, J, 8, K, tú, si te fijas que leí escrito letras, observarás que se han filtrado y solo han pasado los dígitos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero además, este ejercicio lo que pretende es que realmente me muestres qué ha pasado. Al pinchar este botón, yo quiero que me muestres cuántas teclas se han pulsado. Quiero que me muestres todas las teclas que se han pulsado. Fíjate que sí, he tocado las letras 1, A, 2, S, 3. Pero quiero que me compruebes qué valores tienen first y second. Porque no quiero que tengan las letras, sino que quiero que no solo se visualice, sino que no llegue al valor. Vale, muy bien. Este sería el ejercicio. Vale, pues entonces comenzamos con... Comenzamos con... Bueno, esto no tiene ni CSS. Comenzamos con el HTML y en el cuerpo... En el cuerpo, ahora hablo de los manejadores. En el cuerpo tengo un titulito y un formulario. El formulario, básicamente, de forma importante, tiene un input de entrada que le llamo first y un input de entrada que le llamo second. Uno lo voy a hacer con la forma que ya te enseñé, con lo del retor, y otro te lo voy a enseñar con el prevent default, que está aquí escrito, pero ahora llegamos. Tengo dos inputs. A cada input le voy a asociar ante el tipo de evento keypress, o sea, tecla pulsada. Por tanto, la propiedad se llama onKeyPress. Les voy a asignar dos funciones manejadoras, escritas con distinto estilo. Por eso esta tiene el retor, porque lo voy a resolver con la devolución de un true o false. En caso de que false se evita el comportamiento por defecto, se previene el comportamiento por defecto del navegador. Y en el otro no lo hago con el retor, sino que lo hago directamente con el event. Pero estoy en ambos inputs asociando dos funciones manejadoras, estáticamente, le pongo el event, que no es necesario, y aquí están las dos funciones manejadoras. Y esta, ya deberías entenderla, es simplemente decir, perdón, perdón, el event tiene una propiedad, en particular este event, que es keypress, tiene una propiedad que es key, y me hice la tecla, y entonces esta, la que haya pulsado, la 1, la A, la 2, la S, estoy comprobando si está dentro de esta expresión regular. Digit es esta expresión regular. Está comprobando si es un dígito. Vale, si esto es un dígito, devuelve true. Como devuelve true, entonces esta función al devuelver true, al navegador le llegará un true. Y si le llega un true, o le llega un definite, entonces el tío tira, anda millas, y sigue con su comportamiento. O sea, han pulsado el 1, te dan a ti la oportunidad de que decías que quieres hacer. Tú compruebas, y devuelves true false, esto es lo que vimos, y entonces el navegador, si le llega un false, dice, este tío no quiere que siga. Entonces, no lo muestra en el input, no lo mete en el valor. La forma alternativa, oye, la forma alternativa, no es más que poner la misma condición, y en vez de hacer un retorno, es una función que no devuelve nada. Es un void. Bueno, un void, es una forma de hablar. Lo que hago es, de forma imperativa, decirle, oye, evento, que prevengas el comportamiento por defecto del navegador. Y el evento se le dirá al navegador, y entonces, cesa. Y por eso, no salen los que no son dígitos. Hasta aquí, creo que está muy claro. Vale, muy bien. Esto, lo que ha hecho es filtrar letras. Pero, ¿cómo consigo yo el acumulado de todo esto? Hombre, necesito una variable global para ir acumulando la información. Vale, muy bien. Tengo un objeto data para tenerlo estructurado, la cuenta, y los caracteres, y lo que ocurre es que, cada vez que tocan una tecla, yo quiero contar una tecla más, y quiero acumular esa tecla en el string de caracteres para mostrarlo luego. Es el data que vimos hace un instante. Es este de aquí. Es este de aquí. El count y el keys. Y ahí están todos los caracteres. Vale. Ya, ya, pero, esto lo tengo que hacer cuando se pulsa una letra. Hombre, esto se lo podía haber asignado. Esto se lo podía haber asignado. Podría haber escrito el código repetido, en los dos. Podría haberlo llamado esta misma función desde los dos, pero hay otra forma. Cuando yo toco un input, cuando yo toco un input, también estoy tocando el body entero. Ah, pues en este caso, yo puedo al body, también asignarle, ante el tipo de evento keypress, también le asigno su función manejadora, con otra funcionalidad, que lo que hace es acumular. Y por burbujeo, porque ahora mismo no hemos configurado nada de goteo, ¿qué ocurre? Que cuando yo toco un input con una tecla, clic, ese objeto se le pasa a la función manejadora de ese input, pero también se le pasa a la función manejadora del body. Es consecuencia de lo que hemos visto justo hace un instante. De tal manera que cualquier tecla presionada se va a computar. Bien. Cuando yo doy al botón mostrar, cuando doy al botón mostrar, yo tengo la asociada función manejadora en la propiedad onclick, se llama show data. Y show data, lo único que hace es, a ese objeto le añado dos propiedades más, con el valor de cada uno de los elementos. Cojo de todos los elementos, de todos los elementos que se llaman first, cojo el primero, porque solo hay uno, el value, cojo el segundo, los meto, y hago el alert, mostrando el objeto en json. Y de esa manera me sale. ¿Qué ocurre? Vale. Pues que seamos conscientes del estricto comportamiento. Porque yo hasta ahora, pues todos los teclas que he dado han salido. Pero ¿qué ocurre si cuando yo escribo uno, dos? Ay, perdón, perdón. Vamos a ver. Escribo un uno aquí, un dos aquí, y escribo un tres fuera. ¿Qué ocurre? Ay, perdón. Es que le he dado dos veces. Mira, el tres también lo coge. Claro, claro. El tres también lo coge. ¿Por qué? Porque el tres se ha pulsado, la tecla tres, se ha pulsado dentro del body. Y por tanto, ahora sale otro tres. Y si vuelvo a pulsar, un montón, vale, pues entonces vuelven a salir. Y estoy teclando fuera. Pero ¿por qué lo has puesto en el body? ¿Qué comportamiento quieres? Pues, mira, a ver. No, no, es que a mí teclas, o sea, pulsaciones de teclas fuera de los inputs no me interesan. Ah, entonces, tienes que poner la función manejadora. Pero bueno, lo he dejado así para exhibir que se te puede ir la olla. Y con esto, ya sí que hemos terminado toda la parte de eventos de JavaScript. Entonces, lo siguiente ya será JavaScript con CSS, que es muy sencillo. Venga, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!